Y estamos aquí en una partidita competitiva de CSGO con mi primo Hachinuga Buenas Y vamos a echar como una especie de pasateclado No sé cómo se diría Vamos que va a ser una ronda... Lo vas armando, de toda la vida Sí, lo hago Va un poquito, va un poco No lo he matado yo No, no, te va un poco lagado, ¿no? Un poquito va, no, ¿eh? Porque va un poquito extraño No me ha desagachado Andando, ir a la resistencia Es mejor ¿Cómo? ¿A qué tiro lo he metido? Nueve de vida Es mejor utilizar el shift que ir agachado A través, a través A través le... Cuidado arriba, a la derecha, ¿eh? Cuidado a la derecha Estamos todavía en calentamiento No vamos a empezar la partida No ¿Se han unido todos o queda piña todavía? Hola Ah, que no, no ha sido mucha Ah, vale Eh, hoy hablaré poco, vale, chicos Estoy malo de la... ¿Y ese? Hola Lo han mullado, ¿eh? Otra, a izquierda Ahí ¿Qué tienes ahí? Estás a nueve, ¿eh? Sí Cero Ha caído Al matar al compa Te estás inichando, macho Es que bonita, ¿eh? Uy, no era nada Un piña Este va a estar reventando Y al compa irán tocando Que llevan ya Llevan de algún lore Oh No, lleva una... Un gusano, chaval Vaya Compe gata Hola, rey Salud, Tim No me va a la alta Una de... Ah, no, vale, pues Diguel Diguel No, 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 diguel no Vale, empiezo jugando yo Ronda cada uno Muerte o... Ronda Ronda, ronda Vale A ver, que no tengamos nada interesante No, vale Ese compañero va un poco... Un poco mal No soy yo, ¿vale? Yo ahora voy bien ¿Veis? Que va todo fluido Vale, van a... O van por... Por... No, vale, van a... Sí, van a... Hay uno aquí para despistar Como siempre Pero me ha... Te ha tocado Están entrando, ¿eh? Ojo, bien Mucha Vale, han matado bomba Mucha Sí, sí Que me estáñado Que me ha sido mucha Sí, ha sido mucha Otra, pero mucha Vale Por oscuro ¿Este es tonto? Es escopi Es mi compañero Ahí tienes uno Tú le he robado la baja Viva, va, tec Viva, tec Ahí está Ronda para mí Vale Voy a coger una... ¿Qué cojo? Una K Coge te... ¿Qué hagas acá, tío? La K Te va a hacer acá La B, la B, la B La B Es cambia Que el mío es diferente M4 M4 Ahí No te... No te chetes Ahí está No te chetes, tío Es la primera ronda A ver A ver Prueba el logro... El logro grafito Al cero Al cero Que aquí Tengo los controles equivocados La V La V Cúbrete y dale al grafito La V No tienes los controles, macho La V, chico La V Míralo Joder, macho Tú, estás muy negro, eh No, no estoy negro Es que en mi PC los controles son diferentes Y voy shifteando ahora No sé a qué le he dado A la feta A la feta A la feta A cada uno Oh, macho Es que los controles me los has cambiado, tío Y es que me ha hecho con la Q Es que tú lo tienes que a tu manera Yo lo tengo a la mía No has matado a nadie No has hecho nada Joder, macho Es que no sabes los controles ¿Qué dice? El griete El pixelado Como un pixelado Una vez con el scout Desde terror Le metí un headshot A través La puerta A un tío ¿Suelo saber apuntar? Hola Torrando Le apunté ahí por encima Y le metí un headshot Y se quedó flipando Vanada Vanada por corta No fue corta, eh Entra en oscuro Vete por oscuro, anda No Lleva el piñazo No es nadie Están en Están en Las puertas de Están allá De pozo Acaba de matar a mi compañero Ovi ¿No era OVP? Creo que están en las puertas de pozo Pero Se viene Estoy recargando Con una OVP Es que me equipo que son Mancos ¿Dónde va el otro por ahí? ¿Qué hace este guiri? Empezamos Este es tonto Esa mangiada, padre Y el de lado de OVP Todavía no sabe dónde está, chaval Este es tonto ¿Qué tal? ¿Qué tal? A Trans-Send Lo carga Qué suerte Píllale la K Siguiente Hijo Sorry guys Pues me tendrías que decir más de sorry, eh Déjame A ver Igual me hago una ronda de Beagles así rápida ¿Qué va? No me gastéis mucho Luego yo me he quedado sin placer ¿Cuatro? No Gastes Engranadas Todavía Una torbidora Vete pa' allá y cubra ya Que están entrando estos ratos por aquí Y los compañeros estos son los monos A ver Agacharse, ¿has dicho? Con la X Con la X Voy a mirar por acá Amarillo es más, ¿no? Bueno, no se han gastado ahí Ni... ¿Qué haces con la... Que todavía te quedan balas Estás a uno de vida Acaba de salvar tu compañero de una manera Sí, sí, lo sé Voy a recortar Y no de vida ¡Madre mía! Tío, macho ¿Qué estás haciendo? Que me equivoco todo el rato, tío Está plantando No están los compis ahí, eh Lo acaban de matar, ¿no? No los estoy Dale a la X No, macho Es que tienes unos controles más raros No, yo los llevo a Lonturn Es lo que he jugado detrás ¡Eh! ¡Hago el paso! ¿Queda uno? Se lo ha cargado, ¿eh? Vale, déjate dónde han manchado Vale, está aquí a la derecha ¡Eh! ¡Defuse! ¡Defuse! No, no le da tiempo No le da tiempo A expulsar al amarillo Joder, macho Menos libro Joder, macho Mono de expulsar, tío ¿Cuál es el amarillo? No lo sé Porque es un banco mierda Va Cómprate No te compres nada Sin decir todo No te cojas un agob, tío Tío El guiri me ha hecho Que el agob topero Van a llevar el BP ya, eh Tenías uno ahí Lo has visto ¿Qué headshot? Pues eco Y se mete a saco al túnel Es que es tonto Van con Deagle, eh Sí, este va con Deagle Flash Me equivoco contra las flashes Tú cubre la entrada de medio Para A Para B, tío Están en medio A En medio B Están en medio Están entrando por medio Vale, la marina Con el control saltas más, eh Tiene dos, tío Entrale con él Si entras solo No haces nada Ojo izquierda ¿Y esto? La OVP desde atrás Está metido Joker, pero si el Joker No es de mi equipo No ¡Todo, macho! ¿Pero qué haces Yendo con una Deagle Contra una OVP? Como no se hace Que un macho está muerto ¿Tiene la de ganar La OVP? Depende Si tiene Y no sabe saltar Con el control, tío Yo tampoco Yo sí Va con Deagle Él también Si es que va con Deagle Y va agachado todo el rato, tío Qué equipo de mancos, chico Si es que va agachado todo el rato, tío Los giles mancos y el francés A ver Una rápida de Deagles Cogones Te voy a devagar Y mi mierda No rajes ¿Por qué van tan malos? Ah, corto El juego va conmigo, ¿eh? No hay nadie, macho Ojo, no vales, compi Acá, acá allí Acá, acá Venga, volte Venga, volte Venga, volte ¿Pomba dónde está? Ah, está aquí Vale, el otro Este va a venir por ahí Ah, ¿no? Viene por Bien Viene por corta Una OVP Usa Utilízala, ¿eh? No te vayas a medio Hazme caso Vete a cubrir larga Sí, voy a cubrir por ahí Pero vete con el cuchillo Y no vayas con la OVP Hombre, no vayas con la OVP Eso... Una FI-7 No USP Normal, ¿no? Sí Aunque yo va a ser que algún flagrino No lo acogería Ahí no... Aquí estoy cubierto Si vienen por corta Bueno, así también, ¿vale? No te digo que no ¿Ves? Vienen por corta Le voy a dar a la granada Pero, ¿boco? Ahí Humo en corta Y acércate más ¿Vieron? No te entiendes ¿Lo han visto? ¿Pero qué me estás contando? Llevo una escopeta, ¿eh? Y te entiendas a otro ¿Lo has visto? Ese era el bot Río Ahí va otro, ¿no? Lo tengo a la derecha Ya, ya No, no El headshot más rico Y la ha atracao Tienes uno ahí, ¿eh? No, lo ha matado como Lo ha matado Cubre tu larga ahora Agáchate en esa... Más adelante Ahí El headshot salvador, chaval ¿Qué da el Superman? ¿The fuck? Vete a... Mírale por ahí, tío Qué asqueroso Pero hay con AVP ¡Aló! Ahí a través, tío Ahí cuando es otra vez, macho Y arriba derecha, ¿eh? Sí AVP, cambia Cambia de AVP a Riggle Vale, lo ha matado Defuse Si os pillaría, saca, ¿eh? No Ah, mía, tenía aquí Es una cara muy mala No, déjame, venga Eh, el headshot salvador, chaval Venga, a ver Vale, vale, irme, creo yo Pero bueno No me lo he creído ni yo Vamos a pillar un... Pírate el Kiko ¿Quites, eh... Chaleco? No Mierda Eso Chaleco En vez de chaleco Que ya está comprado No, es que tenemos novedades de... Eh, pero... Son... No puedo dejar que la entusión Usala Tírale ahí Tiro, ya está Ya está Es un caje de mierda El amarillo El francés este, macho Azul, ¿qué hace con su vida? Le va a la olla ese tío, ¿eh? Uuuh Ese es el que va con el re gusano, ¿eh? Oh Equipo VP No, ya está, ya está Ya no chocó las todavía Está ya ¡Hablete, bien! Ahí está El equipo VP ¿Ha sido full team? No, no No, no, no ¿Me di un tortazo ese que venía? El equipo VP Cuatro El equipo VP Además de verdad Tenemos Somos cuatro VP ¿Qué dices? Cuatro VP somos ¿Qué dices? Cuatro VP, chaval Hostia Te voy a cubrir media hora Ahí, corta Te voy a quedar aquí ¿Cómo estaba yo? No, mira, no, ahí no Que si está el compi Lo va a decir Ahí Y te les metes Yo creo que le he metido la bala por la mira Ven por corta Creo que le he metido la bala por la mira Quita, tío Me pone justo eso en el minimapa, tú Quiero que van a ver Sí Tiene toda la pinta Pero tú aguanta en corta Aguanta, ¿eh? Vale, van a ver Vete por arriba Vete por corta Espera Están en el túnel Están a corralos en el túnel Diez mil pavos, chaval Y llevamos solo la ronda de entierro Están a corralos en el túnel Si Y yo los voy a sacar a tiros Pero es que yo no me puedo meter ahí con el agua Pero métete ahí con la deagle Si, no me revientas Y cubres Te van a cubrir escaleras What? Está ahí Lo tienes, dale Asomate y dale, hijo Machu Que ahí sí Estás tú y dos más, ¿eh? ¿Qué progues hoy? Lo tienes a la derecha ¿Tienes otro ahí? Sí AVP Y tienes que defusar todavía, ¿eh? Arriba Arriba Bajo Fallo mío Estaba ya Arriba, arriba, arriba Pues arriba no está Fallo mío, tío Fallo mío Cúprate A ver, me compró No sé dónde hay que comprarme Igual me compró otro AVP No, AVP no Vamos a pasar de AVP Buah, si tenemos pasta de huello Te puedes comprar hasta el Scar 20 Tío, que no compré granadas Que vas a AVP ¿Por qué compras granadas Si vas a AVP? Tú déjame a mí Yo que tú iría a B Sí, es verdad Van a B Tío, pero es que Los que van a B, macho Todo el rato Entran a... Ojo Ojo, ¿eh? Te van a ir por medio No delates la posición Bien Están en B No me quedan dos No te la juegues Hay uno aquí, Ale Me ha reventado No sé qué haces jugándotela Y no sé qué hace ahí el compañero Sí, sí Madre mía Y se la juega Y lo muya Lo muya Lo muya Lo muya Lo podría haber muyao Pero difusa, macho Ah, que han difusado Ah, que han difusado Les han hecho otro lío Les han hecho otro lío No pilla la AVP Mierda ¿Qué hago? Pues píllate una M4 M4 Sí O VP M4, M4 Igual me he pillado la No, M4 No, M4 No, M4 No, M4 Píllate eso Y eso Y ya está Y si encuentro la AVP Usa a Nigu Ahora te vas a cubrir corta Pero es de otro lado Cubre corta O sea, lo han cargado Van todos con Qué asqueroso Van con recortada Ay, no corta Me acaba de disparar Venga Lleva a acá Yo la cogería ¿Lleva a acá? Sí No, espera, venga Venga, corre Que van a plantar Es que no estamos yendo a mí Nos están reventando Es que son tontos, tío Van tres en B Y dos A Y aún así no saben defenderla, macho ¿Qué tal qué es? Si lo has visto, manco ¡Eh! Y de Fusa Si no la ¿Qué la tienes ahí? ¡Pero de Fusa, pedazo imbécil! Joder, macho Joder Marry me ¿O el otro enemigo que está, FK? No lo sé No Pero es tonto Directamente ¿Qué hora me voy, eh? ¿Me hemos cambiado ni de ronda? ¿Y cuánto vamos? Lo tienes ahí, eh ¿Diez? Déjame, tío, que tengo que comprar ¡Diez uno! Lo sacamos la partidaca, ¿eh? No, te compres pipa Diez uno, chaval Otra vez van a ir a B Sí No, vienen por medio Por medio Aparecido, he visto enemigos en medio Aparecido justo eso ahí arriba, pensaba que te habías cargado Yo estaba flipando No, van a B ¿Van a B? ¿Cómo creo que le ha tirado a este paralela? Iba con un escado, tío ¿Matapatos? Se ha hecho una baja, tío ¡Preté! Un bot Ah, no, no es un bot Dale a cero Dale a cero Pero ¿Cómo plantan? Déjame ¡Juego! ¡Oh! Super vestido ¿Dónde? Lo tienes cubriendo a la derecha Y se lo ha hecho el otro también, ¿eh? Madre mía, si es que es manquísimo Deja de agacharte, macho Y lo matará Y se lo carga Y se lo carga Y corre, este tío ¿Qué nivel es? Dale a la Z ¿Qué teta? ¿Qué teta? Dale a la Z, anda Quita Teniente 24 Teniente 24, una mierda ¿Este es más malo? ¿Qué vas a hacer tú, teniente 24? A ver Se nos están metiendo una paliza No sé qué niveles sea Macho, pero digamos que nada Nada Estás metiendo un palo Bueno, quítale silenciador Llevo una con silenciador y otra sin silenciador Anda De todas formas te va a dar igual silenciador Si se oye igual No, no sé Y el otro El silenciador es muchísimo más preciso Le quitas fuerza Hombre Si puede ser tan realista Le quitas fuerza Y daño Y velocidad de la bala Pero bueno ¿Dónde está la peña? Mira, una acá Cubre el oscuro Están aquí arriba Cubre el oscuro Cuando tienes que llevar cegadoras No lo llevas, tío ¿Cómo? 52 en 2 Le he metido 2 tiros Con acá lo que hay que hacer Cuando puedas disparar Joder, el manco éste Me ha echado todo el rato el mismo, tío ¿Qué? Otro, ¿eh? Otra vez Aleluya Pero ahora Defusa Que no hay nadie ¿A qué no defusa? No sé dónde está Pero si la has visto, macho Pero tú eres Si la has visto Si la has visto Tú eres bobo Joder, macho Qué asco Has jugado tú esta, ¿no? Sí No Sí, ya has jugado tú Sí, sí Esto es lo que quieres Uy, macho Vamos a comprar un autonube Agüepaso, agüepaso No te compres No te gastes el dinero En una pistola Encima la P Altera, te va a matar Te va a matar Te dio el tiro Te lo dejas Y entran todos por Tos por corta Tos por corta Creo No No, vamos por B Me extrañaría Porque se la han matado en corta Larga Vamos por B Bomba B Van Tos por B Recarga Están en B Apunta a la puerta De B Que igual te pasas Te cargas alguno Así que pasa Están en B, tío Joder, macho Pongo la mano en medio Tío La mano Pero si te han matado Desde que yo pusiera la mano Pero Madre mía Pero qué haces ahí Tú eres un normal Chaval Y no lo ves Joder, macho Rabo grande Lámina azul De rabo grande El AK-47 Sí, y el otro se pone ahí A pegarle tiros Como si hubiera hecho algo ¿Sabes? Cuántas rondas Quedan Una ronda más ¿No? Dos rondas más Creo que una Me hay cuatro Cógete el key de desactivación Por lo menos No me llega No Sí, sí No con 50 Pero bien ¿Pero qué hacéis? Todos Pero esta peña Estorita No puedes No puedes No puedes Te dice el micro Mientras estás grabando ¿No? Sí, sí Me entiendes Guiris y franceses Diles en Guiris Que vean a D Ah, no Pues mira Han acertado Para una vez Aciertan tú Parece que llevan Hacks Sí, pero Se están reventando A todos Sí Sí, también es verdad Tres pa' tres No, cuatro pa' tres Es por detrás Corre ¿No? Sí, sí Es por detrás, tío Mira el otro a la derecha ¿Dónde? Ahí Derecha, detrás A recargar Ojo Qué buena Sí, me falta uno ¿Dónde está? Vale Vamos Qué buena Qué buena Buah, cambiamos de equipo Venga Vas Una de Tex Uf, rondita de Tex Pero es el encargado De ganar En la ronda de Tex ¿Qué? ¿Ronda de Tex? Joder, con Tex Ya sabes cómo soy yo No lo sé Porque últimamente Estás manquerando mucho Hombre, es que A ver Pasar De tu PC Que lo tienes Puesto las ticlas Como tú quieres Tenerlo aquí Pero cuando estaba yo jugando El otro día Que estuvimos jugando Competitivo Hombre, pero no lo grabaste Ni nada Y... Y... Me saqué una partida Guapa No ¿Callaste una con la M4? Sí, esa sí Porque acaban de empezar Y no controlaban los recoils ¿Qué haces, macho? ¿Has hecho otro? Sí Ya dije yo Que no ibas a hacer nada Con la teca Pues, macho Hasta que se han tirado De dónde estaba, ¿eh? Hasta que se han tirado Uy Uy Se la está sacando Se la está sacando Este, güey ¿Este qué hace? Pues, se corta, parece ¿A quién le pedan, tíos? No sé, pero han dado Pues, es que ataca Ataca al compañero Lo que ha hecho ¿Quién queda? Creo que el que me ha matado Es Superman, ¿no? Eh, no, quedan dos Queda el otro Rabo Grande Nos va a dar la asistencia Y el otro creo que es el bot Que lo estarán controlando Está en el túnel En el oscuro No Mátalo, hijo mío No me jodas, macho Se han cargado, ¿eh? Se han cargado mal, tíos Y no han mandado la asistencia Qué raro Qué raro Ha costado matarlo Tío, se te dio Sí Cógete la... No Sí Vale, a ver Partida de Acas Lo de siempre Bomba Bomba aquí La bomba la lleva el francés, macho Y todo el equipo Pero... Te den por saco Grande de mierda Bueno, no Crack, el francés de los huevos Para mí quiere nada más salir del spawn Le voy a meter un tiro Se va el solito Se va el solito Contra todos los enemigos Que además sabe que van a ir por B Pues se va el solito Claro, le voy a cubrirle y nos van a reventar ¿Por qué? Porque es un manco mierda No sé ni lo que hace A mí me pillo una ronda de Acas A mí me acaso tiene más o menos Más o menos ¿Vais a plantar? Antes te acuerdas Lo coge Acas Acas, tío No sabe controlar el recol Dale, ¿qué lío deciros ha sido ese? Pues que tenía otro detrás Si son... Si son tres pa' uno Tres... O sea, aquí no han plantado Pues que sean tres pa' cero Va, a ver si me saco la ronda de Acas Déjame Doctor... Déjame Doctor Rob Doctor Rob era de nuestro equipo o del suyo? Va, no me llega ni pa' una K Te toca ir a a desierto A desierto, sí A desierto, a desierto Déjame sentarme bien, anda Ahora tiene un bot Bueno, tiene... Sí, tiene un bot ¿Por qué se me ha cambiado de arma solo? ¿Por qué has cogido la del suelo? No, me refiero a que se me ha vuelto Claro, coge la del suelo No, esto es prácticamente como si fuera una... Una... Una AK Ya va A cero, pues Joder, ya la iba a meter Mira a ver que lleva Ah, no me ha dado tiempo a coger la AK, tío Qué pena ¿Te compro una AK? No, 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 no No, no, no te gastes toda la pasta Ah, bueno, no, no, no Martín Naka Aunque sea No, no, no A Galil que le dan por el saco Págalo, tío ¿Dónde está el francés? No lo mates En pie de él Anda Una mía, no voy a perderse Nada, más me ha tocado culpa Estaba a punto de meterte un tiro con la de ser Llevas bomba tú, ¿eh? Sí, llevo yo yo Derecha, derecha en la oscuro En la entrada oscuro No, en la entrada oscuro Ahí lo descubrí No No te cruces ¿No lo has metido en todo el rumulo? No te cruces Tiene una flash o algo, tío Con una... ¿Cómo se llama esa? ¡Oh! Una fomorín ¡Uh! Que sí, sustancias de equipo La espalda anda Ya está Bien Bueno, no hemos salido de aquí A ver, te voy por acá No Agüepasasas Agüepasasas No Acuavarín está... Espera Tengo un chalequito Sí, cómprame un chalequillo y ya está Sí, porque el kit de desactivación ¿Por qué no me deja la bomba? ¡Ah! Porque ahora lo tenemos Ah, bueno, es verdad Somos... Somos munitos Sí, tienes la bomba Ahí Ah, tío, yo quiero... Ese camuflaje ¿De la ojo marina? Sí Con uno, pero bestia, a ver Mierda, estoy equivocando ¡Tío, a la W! A ver, vamos a comprar una torridora Que siempre viene bien Y el... La bomba de llevada Y el... El... ¡Eh! ¡Eh, macho! Es que no cubren, tío Te ha matado el compañero No cubren... No está cubriendo ninguno La entrada... Las escaleras de oscuro Ahora ¿Es así? Potra Pero mucha Ahora sí Se cargan al del OVP, tío Qué penoso, tío Qué equipo más penoso, macho Pero pilla el OVP Madre mía Penoso Te llega buena OVP, ¿eh? Sí, pero ¿compras o qué hago? Comparte y vete a mirar medio A ver qué pasa A ver si vas a tener que hablar por micro, ¿eh? Por banalices Cómprate aquí, eh... Blindajes Jue, macho Yo oscuro ¿Eres tonto? ¡Eh! Los dos No, de ahí no sales He metido a oscuro A pilla los por escaleras Dilo por micro Sí Que lo digan Yo se voy a ir a matarlo Que no Te van a matar Los que vas a tener por medio Y van con M4 Normales Le va el tío Javi Y a cenar Joder, tío Qué asco No les puedes decir nada Hola Fallas Y lo fallas Uy, que lo matan Uy, que le matan El tiro más fácil del mundo Y lo matan Me piro Cobre la espalda, anda Vienen, me siguen Se lo carga y no sabe ni cómo Se lo carga y no sabe ni cómo No, la verdad Dos pa' uno ¿Tú dónde sales? Hijo mí Bueno ¿Ha apretado la bomba o ha sido por tiempo? No, no, ahora sí Ah, vale, que se ha encargado a los compis Sí, se lo han cargado Eh, final del partido Déjame No, déjame a mí Una ronda cada uno Me lo he cargado en la cine Y cómo, eh Ese tiro Le dan la pierna A ver si lo matan Por probar Pero parece que no ¿Quedan la vuelta? Vito, vito ¿Esto, no? Sí Venga, Vito Que justo tenemos hoy cena familiar Que no has matado, tú lo has matado Voy a saludarlo Por ahí Te viene por allá Te viene por allá Ahora, bueno, va a ver Joder, que manía tiene Bueno, es que Con lo que cuesta acostumarse A tener tu PC configurado con tus teclas A no tenerlo configurado con tus teclas ¿Esto? ¿Esto? No ¿Por qué también? Vamos Último A ver, ¿qué nos dan? Nada No ha caído nada Bueno Chicos Espero que os haya gustado Creo que es el segundo vídeo O el tercero Que subo con mi primo Y nos vemos en la próxima, chicos Chao, chao Chao, chao